Hola, mi nombre es Grisel Medina y soy la fundadora y presidenta de V-Nice Fashion Tech. En V-Nice Fashion Tech customizamos piezas de ropa y accesorios con tecnología innovadora que puedes controlar desde una aplicación de celular. De esta manera puedes transformar vestidos de elegante a radiante con tan solo un clic. La idea de negocio surge de nuestra pasión por la tecnología. Buscando cómo integrar nuestro pasatiempo a una idea mercadeable, se nos ocurrió la idea de incorporarle el IDIS a la ropa y accesorios, e incluirle microcontroladores para poder modificar los patrones del uso. El nombre de V-Nice, además de ser una exhortación en general de que todo el mundo debiera ser amable, que son también las iniciales de nuestra hija, que es la inspiración de esta gran aventura. El programa de Startup P nos ha permitido acelerar el desarrollo comercial de nuestros productos y revisar aspectos clave de nuestro modelo de negocio gracias a los excelentes tipos de consultores y en especial a nuestra coach Teresa González. Sigue a V-Nice Fashion Tech en las redes sociales, en Facebook, Instagram y próximamente en nuestro canal de YouTube, para que conozcan nuestros productos y aprendan sobre la tecnología que utilizamos para confeccionarlos. Recuerda que en V-Nice Fashion Tech puedes transformar tu estilo de elegante a radiante con un solo clic.